Bueno, estamos con Milda Fernández, candidata concejal del Partido Tandil para Todos, Partido Vecinalista. Exactamente. Bien, Milda, ¿por qué la gente debería votar tu lista el día 28? Bueno, un poquito. Ustedes ya han conocido nuestras propuestas. Los hemos invitado aquí a nuestro local para entregárselas hace muy poquitos días. Y nosotros somos un grupo de vecinos de Tandil que venimos a trabajar por Tandil. A algunos ya nos conocen, el caso de César Charlone y el mío, que hemos estado trabajando ya en el Consejo Deliberante en años anteriores. Y creemos que hacía falta una nueva opción en Tandil. Estamos convencidos de eso, que había que tener otra opción más allá de los partidos tradicionales. Y la franja del vecinalismo en Tandil había quedado un poco, no, no un poco, sino que había quedado vacía. Estaba, no existía, ¿no? Entonces dijimos, vamos a armar un partido político que tenga que ver solamente con lo local. Y así fue que logramos armar Tandil para todos. Y como te decía, de acuerdo a las propuestas, nosotros lo que queremos es un Tandil con inclusión social, con trabajo, con salud, con seguridad. Cuando hablábamos de trabajo hablamos de erradicación de empresas, por ejemplo, que es muy importante a la hora de que llegan las empresas a Tandil, para nosotros es fundamental que a esas empresas se les abran las puertas y se les den todas las posibilidades para que se instalen. Que no nos pasen, como nos ha pasado últimamente en Tandil, que de acuerdo a los criterios del oficialismo hemos expulsado empresas que están afuera, que hoy están funcionando en Saladillo y que emplean nada más y nada menos que a 2.000 personas. Entonces, estas son las cosas que vamos a trabajar y vamos a tratar de que no vuelvan a ocurrir en Tandil. Y también tenemos proyectos muy buenos para salud, tenemos proyectos para educación. Bueno, creo que las propuestas son muy buenas, que la gente de acá trabaja es gente con... Nosotros decimos que no tenemos recursos económicos, pero tenemos muy buen recurso humano. Entonces, el recurso humano ayuda a este contacto permanente con la gente, acercarnos a la gente y más allá de los proyectos que tengamos nosotros, poder también, en este contacto, que la gente nos acerque sus proyectos y sus propuestas. Porque de pronto vas a un lugar o a una localidad o a un barrio o al centro, intentás vender una propuesta y la gente te dice, no, a mí me hace falta otra cosa. Bueno, ahí también tenemos que estar muy atentos. No llevarle a la gente lo que nosotros queremos, sino lo que realmente la gente necesita. Entonces, creo que por eso nos debe votar la gente de más, porque tenemos una gran vocación de servicio y un fuerte compromiso social. Esto también es muy importante a la hora de trabajar. Cada uno de nosotros vive de su trabajo, no vive de la política. Entonces, cuando uno tiene una fuerte vocación de servicio y un compromiso social, ocurren este tipo de cosas. Nos juntamos para hacer cosas buenas para la ciudad. Y también terminar con la hegemonía que hoy existe en el Consejo Deliberante. Yo siempre digo que la hegemonía, las hegemonías nunca son buenas en ninguna legislatura. La pluralidad y el disenso hace que se trabaje mucho mejor por la ciudad, por la provincia, por el país. Entonces, esto es fundamental. Esta es la oportunidad que tenemos de poder cambiar las cámaras legislativas, desde lo nacional a lo provincial y a lo local también. Entonces, cuanto más voces haya dentro del Consejo Deliberante, cuando más pluralidad y colores políticos existan, vamos a trabajar mucho mejor. Porque de los disensos nacen los consensos, nacen los buenos proyectos, y cada uno de nosotros que va a trabajar por su ciudad, seguramente va a poner lo mejor allí para enriquecer ese proyecto. Sí. Bien, nos contamos que has estado caminando por los distintos lugares de la ciudad. ¿Qué es lo que te pregunta o que te sugiere por el tema de seguridad? Bueno, por ahí depende el barrio que camines, el lugar que camines, seguramente tienen otras prioridades. Hay lugares que tienen prioridades de cloacas, de agua o de gas, y otros lugares de la inseguridad. Pero la mayor parte de la gente está muy preocupada con el tema de la inseguridad. Bueno, este es uno de los proyectos que también nosotros tenemos, interesante, para trabajar, para colaborar con las autoridades policiales, y desde el municipio, cada uno de nosotros, yo digo, no solo el municipio, los ciudadanos también, por eso hablaba del compromiso ciudadano. Debemos comprometernos y ser solidarios entre nosotros y ayudarnos entre todos. Pero si nosotros cada uno ponemos un granito de arena, ayudando también a las autoridades policiales, que son ellos quienes tienen que velar por nuestra seguridad, bueno, nos va a ir muchísimo mejor, no tengo dudas. Cuando me tocó trabajar en el Consejo Deliberante, además de colaborar con la policía, nosotros mensualmente o bimestralmente, teníamos muchas reuniones con los jefes policiales. Eso también era muy bueno, porque nosotros manifestábamos nuestras inquietudes y ellos nos traían también las de ellos, y trabajamos muy bien, y quiero decir con toda sinceridad que están totalmente dispuestos y abiertos también a esto, porque por ahí la gente a veces piensa que la policía no quiere dialogar o que no quiere conversar. Sí, yo he tenido muy buena experiencia con todos los jefes policiales que han pasado por aquí, en Tandil, y que se han acercado al Consejo Deliberante cuando los hemos llamado, porque nosotros no nos podemos desentendrar de la seguridad, de ninguna manera, somos parte de esta ciudad y estamos representando de alguna manera, si la gente nos vota y llegamos al Consejo, estamos representando al ciudadano y tenemos que hacer mucho hincapié en eso también. Sí, bueno, ustedes están promoviendo el corte de boleta a nivel local. ¿A nivel provincial y a nivel nacional acompañan alguna lista? No, nosotros a nivel nacional y provincial dejamos que cada ciudadano elija lo que le gusta más y a nivel local, por supuesto, que estamos pidiendo el corte de boleta para que la gente vote a Tandil para todos, lista 681. Esto es lo que pedimos. ¿Quién has acompañado en esta ocasión? En esta ocasión me acompaña César Charlone, que es un comerciante de Villa Italia, muy conocido, y que además ya ha estado en política, ya ha sido también concejal, hemos compartido cuatro años en el Consejo Deliberante, Ana Pérez Porcio, que es una periodista de un multimedios, bueno, del multimedios que hay en Tandil, después también me acompaña Andrés Liorens, Martín Islas de Vela, Cristina Álvarez Boga, Mariela Perniola, no recuerdo a todos, la verdad que no tengo... Mariela Perniola, Luisito Madarieta, Pietra Fesa Sebastián, Palavecino, bueno, gente muy conocida toda, porque Madarieta y Pietra Fesa es gente que también trabaja en comercios locales, Jorge Ibarra, que es una persona de Villa Italia Norte, muy conocida, muy comprometido con lo social, Jorge Weber, que está muy relacionado con las peñas en Tandil, cuando hablaba de Palavecino es un empleado municipal, que está en guías y marcas de la Municipalidad de Tandil, muy conocido también. Bueno, tenemos gente muy interesante, una diversidad muy linda, porque de los distintos barrios de la ciudad provienen también, y como candidatos a consejeros escolares, llevamos a María del Carmen Lamadrid, que es una persona que tiene una vasta trayectoria en educación, lo mismo que Marcelo Díez, que además Marcelo Díez viene del vecinalismo, del anterior vecinalismo, nos está acompañando, y también Andrea Álvarez, que es de Vela, es una docente de Vela, una joven docente. Sí, ¿qué proyección tiene con esta propuesta, digamos? ¿Qué proyección decís? Claro, si ha pasado, digamos, esta elección, ¿a qué apunta, digamos, el vecinalismo a Tandil? Sí, nosotros decimos que, te decía anteriormente, que veníamos a ocupar el espacio que había dejado el vecinalismo, y pusimos un pie y vinimos para quedarnos, vamos a seguir trabajando, más allá del resultado de la elección, vamos a seguir trabajando, pero somos muy optimistas, y bueno, y sé que vamos a llegar al Consejo Deliberante. Bien, Nilda, ¿qué pronóstico tenés para el domingo? ¡Oh, de lluvia! No lo sé, no lo sé. Yo no manejo encuestas, sinceramente lo digo, yo hoy decía que el tema económico tiene que ver, por ahí un poquito para este tipo de cuestiones también, y no manejamos encuestas, pero me parece que nosotros estamos bien posicionados. Después del resto, no lo sé, te lo digo después del 28, cuando abrimos los sobres, entonces les cuento. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables, muchas gracias por estar, y gracias al periodismo, a la prensa en general, que me ha acompañado muchísimo. Gracias.